La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, Media Jesús Álvarez, anunció que su departamento introducirá en 2017 una modificación en el Programa de Desarrollo Regional de Asturias, o PEDR por sus siglas, que comprende el periodo 2014-2020, y que esta modificación permitirá a todos los profesionales de la apicultura acceder a ayudas a través de la línea de subvenciones agroambientales. La consejera presentó en Arriondas la incorporación de la miel de Asturias a la marca Alimentos del Paraíso Natural, y aprovechó para señalar que el acceso a este tipo de ayudas es una demanda del sector, y compensará el compromiso medioambiental que el apicultor contrae al igual que ocurre con otras producciones primarias. Actualmente, el PEDR incluye ayudas solo a la producción de miel en ecológico. Según señaló la consejera, la apicultura puede ser un elemento importante de transformación económica en territorios con características únicas para producir miel, y tanto las nuevas ayudas como la incorporación a la marca son los primeros de una serie de pasos que van a redundar en la mejora de la producción y en la presencia en los mercados, porque cuando el consumidor elige esta miel, sabe que es única, segura y de calidad. La integración de la miel de Asturias en Alimentos del Paraíso Natural está promovida por Promiel, asociación de apiculturas profesionales que integra a 30 socios con 14.000 colmenas. Está previsto que se comercialice más de 100.000 kilos anuales de miel con este sello. Alimentos del Paraíso Natural es una marca que pretende amparar cualquier producto asturiano, con unos estándares de calidad elevados, de tal forma que se puedan ofrecer a unos consumidores que están deseando identificar productos asturianos de calidad.